Todo lo que dejó el triunfo de River en la Copa Libertadores, la nueva camiseta que tendrá Boca y más noticias sobre el fútbol argentino en este compacto de Botingol. Quedate. Hola amigos, ¿cómo están? El debut de Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid fue soñado. El futbolista francés jugó su primer encuentro con el equipo español en la victoria 2-0 frente al Atalanta en la final de la Supercopa de Europa. Además, aportó su granito de arena tras anotar el segundo tanto del merengue en el encuentro contra los italianos. El Tibu Martínez cambió su número dorsal de camiseta y utilizará el 23 como la selección argentina. Gané todo con la selección argentina con el 23. Ese es el día de nacimiento de mi hijo. Quiero ganar todo también con el Vila. Soy muy supersticioso, expresó el arquero. La AFA emitió un comunicado en respuesta a la reciente reglamentación del gobierno que permite la entrada de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino. El ente comandado por el Chiqui Tapia avisó en un comunicado que respetará las decisiones de la justicia, que actualmente estableció una medida cautelar que suspende la implementación de esta normativa. Según lo que comentó Pablo Lafourcade, San Lorenzo tiene intenciones de repatriar a Augusto Batalla. El arquero que viene de jugar a préstamo en el fútbol español no será tenido en cuenta en River y debe definir su futuro. Su contrato con el millonario se extiende hasta diciembre de 2024, lo que podría complicar su salida. Pero el mercado de pases permanece abierto hasta el 31 de agosto. Atlético Mineiro lanzó un comunicado oficial y pidió sanciones para San Lorenzo tras los actos de racismo en el nuevo gasómetro. La lucha contra el racismo es permanente y no podemos quedarnos callados ante los diversos y lamentables episodios racistas registrados nuevamente anoche entre los hinchas de San Lorenzo en Argentina, una vez más en un partido válido por la Conmebol Libertadores. Mientras no haya castigos severos, viviremos con este tipo de situaciones crueles e inhumanas. Independiente presentó a Santiago Montiel como su nuevo refuerzo, marcando así su quinta incorporación en el actual mercado de pases. El lateral izquierdo, que proviene de argentinos, se une al equipo dirigido por Julio Bacari, quien busca mantener el impulso ganador del club. El acuerdo por Montiel se concretó por un monto de un millón y medio de dólares correspondiente al 50% del pase. El jugador, que tenía contrato con argentinos hasta diciembre de 2026, fue también buscado por Racing, pero finalmente Independiente logró asegurar su fichaje. Más allá de los rumores que se instalaron en los últimos días, la Estonia Duhl dijo que Adrián Maravilla Martínez recibirá una sola fecha de suspensión tras ver la Roja en el último encuentro contra Gimnasia y podrá jugar el Clásico de Avellaneda. Según la información que dio el periodista Damián Villagra, el deseo de Paulo Dybala es jugar en Boca junto a Leandro Paredes en 2027, cuando terminaría su vínculo con Alcancía de Arabia Saudita, equipo con el que tiene todo acordado para sumarse ahora. Leandro Paredes contó más de una vez que lo vuelve loco a Dybala para llegar juntos a Boca, pero no la tiene fácil. Ahora, si cambia de destino, el delantero compartirá equipo con otros dos que tienen pasado en el Ceneise, el X Fernández y Naita Hernández. Mauricio Pochettino será el nuevo entrenador de la selección de Estados Unidos, según informaron fuentes como The Athletic y The Telegraph. El director técnico argentino aceptó el puesto con miras al Mundial 2026, que se llevará a cabo justamente en Estados Unidos, Canadá y México. Boca abre su serie de Copa Sudamericana ante Cruzeiro y vos también podés ganar junto al Ceneise haciendo tu pronóstico del partido en Bettson. Podés jugarle a quién va a convertir un gol, cómo va a terminar el resultado o si habrá alguna valla invicta. Jugá con Bettson con alguno de los links que están fijados en comentarios y obtené un bono de bienvenida de hasta 100.000 pesos en tu primer depósito. Hablando de Boca, hay muchas chances de que Marcos Rojo juegue desde el arranque frente a Cruzeiro este jueves en la bombonera, según lo que afirmó el periodista Tato Aguilera. El zaguero central está haciendo todo lo posible para poder jugar a pesar de no estar al 100% desde lo físico. El once que probó Diego Martínez este miércoles fue con Chiquito Romero, Advíncula, Medel, Cristian Lema y Lautaro Blanco, Javi Saralegui, Paul Fernández, Medina, Zenón, Merentiel y Cabana. Luego del entrenamiento vespertino y en la antesala al cruce por la sudamericana, Boca les dio la bienvenida oficial a Ignacio Miramón y a Agustín Martegani, quienes fueron presentados acompañados por el presidente Juan Román Riquel. Miramón señaló, En Francia no jugué mucho, pero fue un año de aprendizaje. Cuando surgió la oportunidad me puse muy contento. Imagino que jugar en la bombonera debe ser una locura. Por su parte, el ex San Lorenzo tampoco escondió cómo lo movilizó a desembarcar en Branson 805 tras un paso a préstamo por Salernitana de Italia. Para mí es un sueño estar acá. Por momentos no caigo donde estoy, pero tengo que disfrutarlo al máximo. Me gusta jugar de 5 o de doble 5 acompañado. Sé que los chicos lo están haciendo bien, pero vengo a tratar de meter y jugar para adelante. Boca lanzó su nueva camiseta titular para la temporada 2024-2025, la cual será estrenada en el partido de IA de octavos de final de la sudamericana contra Cruzeiro. Esta nueva indumentaria ya está disponible para su compra en la tienda online y en los locales de Adidas. El diseño de la camiseta presenta varias modificaciones respecto a la anterior, que fue utilizada en la final de la Copa Libertadores. Esta vez, la camiseta tiene un tono más claro y una franja amarilla en el centro, con líneas verticales en diferentes tonos. Un detalle novedoso en comparación con ediciones pasadas. El cuello es mayoritariamente amarillo con una línea azul, evocando el diseño de la camiseta de 2007, que fue utilizada durante la última Copa Libertadores ganada por el club. Los precios de la nueva camiseta son los siguientes. Para adultos, 100.000 pesos. Para niños, 90.000. Para mujeres, 80.000. Y la versión jugador, la más premium, sale 170.000. ¿Qué órgano vas a vender para comprártela? Contanos ahí debajo. Martín de Michelis rompió el silencio tras su salida de River, describiendo su etapa en el club como la transición más difícil de la historia. Con toda la responsabilidad necesaria, encaramos el post Marcelo, que fue la transición más difícil en la historia de River, comentó. También expresó su satisfacción por haber sido elegido por Monterrey, lo que considera un reconocimiento a su trabajo en River. Además, de Michelis aclaró que no tuvo injerencia en la llegada de Maxime hacia River, enfatizando que los dirigentes del club no podían liberar a una de sus figuras sin un entrenador confirmado. No quiero a nadie que no quiera estar, aseguró, refiriéndose a su enfoque en mantener un ambiente positivo en el equipo. Por último, dejó claro que seguirá al día a día de River como hincha. Soy hincha de River, me pierdo el partido con talleres para ir a México, pero espero que salga bien la clasificación. En el partido disputado en el Libertadores de América, Huracán empató 1-1 con argentinos por la Copa Argentina en los 90 minutos y definió la serie por penales, donde se impuso 5-4. Sin embargo, el momento más destacado para los hinchas del globo fue el gol de Wanchope Ávila, quien volvió a notar después de 7 años con la camiseta del globo. En la primera parte, el delantero había recibido un pase de Fertoli y tras un rebote, Massanti le cedió el balón para que Ávila empujara el gol. Sin embargo, el tanto fue invalidado por el árbitro Nazareno Arasa por una supuesta posición adelantada. En la Copa Libertadores, arrasadora victoria de Peñarol. De local, el man ya goleó 4-0 de Strongest y ahora deberá definir la serie en la altura de Bolivia. Fernández a los 9 puso el 1-0, Silber a los 16 amplio el marcador, Baez a los 36 anotó el 3-0 y ya en el complemento, Batista a los 27 puso el cuarto. En Córdoba, River logró un triunfazo para sacar ventaja en la serie y definir de local en el Monumental. El millonario le ganó 1-0 a Talleres con un tanto de hombro de Paulo Díaz a los 40 del segundo tiempo. La T jugó más de media hora con 10 por la expulsión de Suárez tras una fuerte patada sobre Adam Vareiro. Sin embargo, para algunos esto no era para Roja. Minutos después de la expulsión, Catalán había anotado el 1-0 para el equipo local, pero fue anulado por Offside. Fabricio Bustos tuvo su estreno en River y jugó un partido correcto, a diferencia de Enzo Díaz, que fue uno de los puntos más bajos del equipo de Gallardo y uno de los más criticados en redes sociales. Estas fueron las declaraciones de Gallardo en conferencia. No puedo pretender que el equipo funcione ya como yo quiero, no hay magia en esto. No soy ningún mago, simplemente soy una persona que tiene una idea de trabajo, que trata de bajar una línea que los jugadores asimilen, que hagan propia, que vayan sintiendo cuáles son los conceptos que queremos desarrollar para que el equipo funcione de la mejor manera posible. Y después a mí, en lo personal, me encuentra feliz, porque yo estaba en un momento de mi vida donde estaba bien, donde tal vez no era pensado estar en este momento acá, pero sin embargo cuando me propusieron la posibilidad dije sí, no puedo decir que no. O sea, si bien tenía que pensar algunas cosas porque estaba con mi vida desarrollándomela, desarrollándola de manera personal, meterse en esta vorágine de nuevo que ya conozco, que ya sé de qué se trata, es tener las energías muy arriba. Y hoy me siento con esa energía como para no querer aprovecharme de lo que lo ya he hecho, de lo ya he vivido, sino para intentar escribir otra nueva historia, que tiene que ver con lo nuevo, con pensar qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos desarrollar. El club está en un momento de muchísima, de una situación favorable con respecto a la estructura que hoy significa River a nivel institucional y futbolísticamente tenemos que crecer también en ese sentido. Entonces, me encuentro con muchísimo entusiasmo. Buenas noches. Punto cortita y al pie. ¿Vas a poder contar con Mesa de aquí a la revancha? Bueno, hoy teníamos la información de que llegaba esta noche al país, así que mañana terminará de definir todo y lo tendremos en el entrenamiento para que se sume al plantel que pueda trabajar y, bueno, es un jugador igual que Gusto, que viene con actividad. No es que viene parado, o sea, intentaremos que se sume de la misma manera que hicimos con Fabrizio para que se pueda sumar rápidamente al equipo y ver cómo está, ¿no? Bueno, ahí pensó Gallardo que terminaba antes de tiempo y aquí va a repasar otra vez el gol, ¿no? ¿Es así o no? Sí. Se lo muestra Vizcay. No lo había visto, no lo había visto. No sabía si fue con la cabeza, fue medio con la cabeza, con el hombro. Fue con lo que pudo, Paulo, pero qué gol. Qué gol. Y ahí se va Marcelo. ¿O un hombrazo? Fue un hombrazo al final, así que, pero lo importante es que entró. Nos dio los tres puntos y, o sea, nos dio la primera fase. Ahora vamos a cerrarlo en casa. ¿Sentís que era un paso importante para clasificarse? Sí, obvio. Sí, sí, sí. Era un paso importantísimo. Veníamos con todas las ganas de hacer un gran partido, de aquí a ganar el triunfo y por suerte se nos dio. ¿Cómo lo viste al desarrollo del partido? Bien, la verdad que de primera nos dominaron un poco, después nos hicimos dominadores nosotros, en el segundo tiempo creo que también. Tuvimos situaciones como para ganar el partido y creo que nosotros por momentos fuimos superiores al rival. Y que en un momento lo dejamos funcionar en los circuitos que ellos tenían preferentemente de las asociaciones o de juegos, intentar que ellos jueguen mucho para adelante. Y nosotros cortamos todos esos circuitos porque lo trabajamos en la semana y así funcionó. Botafogo sorprendió y venció Palmeiras de local. Fue triunfo por 2 a 1. A los 22 Enrique anotó el primero. A los 33 Mauricio puso el 1 a 1, pero a los 39 Jesús volvió a sacar ventaja para los locales. Ya en la Sudamericana, Rosario Central empató frente a Fortaleza de local. En Arroyito terminó todo 1 a 1. A los 2 minutos, Mariño le ha dado la ventaja a la visita de tiro libre, lo festejó con su gente y se lesionó mientras iba corriendo. Y encima la alegría duró poco porque Sandes a los 6 lo empató. El granos de Ricardo Silinski logró un triunfo importante en Ecuador. El granate lo dio vuelta y definirá la serie en su cancha la próxima semana. Liga de Quito lo ganaba 1 a 0 con un tanto de arce a los 14. A los 23 Pérez empató para el club argentino. Y Marcelino Moreno a los 46 puso las cosas 2 a 1. En Chile, Palestino e Independiente Medellín terminaron 2 a 2 en la ida de los octavos de final. Varela a los 41 le daba la ventaja a los colombianos. Román a los 3 del complemento empató para los chilenos. Linares a los 5 lo dio vuelta, pero a los 48 Varela consiguió un empate agónico. Si te sirvió este video, deja tu like y suscríbete al canal. Y podés seguir viendo contenido haciendo clic en la tarjeta que está en pantalla. Nos encontramos en la próxima entrega. Chau chau. Chau chau.